El día miércoles a las 7 de la noche vamos a tener un encuentro comunitario, allí pues son invitadas las diferentes autoridades del municipio, la idea es que en el barrio, la comunidad del barrio El Bosque y sus alrededores puedan participar, donde tendremos allí en la Junta de Acción Comunal, repito, la invitación, ya la hemos hecho a las diferentes autoridades para escuchar toda la problemática en sí que pueda tener la comunidad y es llevarle las autoridades a su barrio, esa es la idea de los encuentros comunitarios y no solo en el tema de seguridad, obviamente también lo vamos a atender, sino en todos los temas que puedan tener de las autoridades asistan, autoridades que no puedan asistir, también la Policía Nacional tomará nota de esas problemáticas que no tengan que ver con seguridad para hacerlas llegar a los diferentes entes y una posible solución frente a esta herramienta tan importante que tenemos como los encuentros comunitarios. Entonces miércoles 7 de la noche, barrio El Bosque. Actualmente, la estación de policía del municipio de San Gil cuenta con 132 unidades en sus diferentes especialidades, con el fin de garantizar la seguridad a toda la población. Entonces tenemos la SIJIN, carabineros, tenemos el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que son las diferentes patrullas de cada uno de los cuadrantes, tenemos infancia y adolescencia, tenemos el servicio de protección, también tenemos policía ambiental, policía turismo, inteligencia, también tenemos, entonces con estas unidades para un total de 132 policías, hombres y mujeres que aportan a la seguridad del municipio.